¿Cuándo interviene en esta temática el brazo de la justicia? ¿Cuándo es necesario decir, bueno, hasta aquí no lo puedo manejar o lo puedo manejar como pude, valga la redundancia, y doy intervención, no sé, a alguna autoridad policial o algún organismo o alguien que me ayude? A veces eso es sumamente necesario y sobre todo cuando hay violencia física y no esperar a que se repita, hay cosas que no pueden suceder. Nadie me puede violentar físicamente, nadie me puede agredir, y en esos casos a veces es necesario acudir, a veces no, es fundamental acudir a la justicia para eso. ¿Suelen darse casos de acoso? ¿Llega gente acosada aquí al consultorio a decir, bueno, cómo abordo esto? Sí, sí, es muy común. ¿Tiene que ver con el género? ¿Hay algunas edades donde son más propensas o que se den mayor cantidad de casos? Sí, es más común en la mujer, y esto tiene que ver con la diferencia de género, esto es bien biológico. El hombre por ahí expresa de un modo y la mujer de otro, pero, por ejemplo, en una situación de violencia en una pareja, donde el hombre es el violento, la mujer es la víctima, muchas veces, o sea, muchas veces no, siempre, se ve que los dos tienen un tema de desvalorización, nada más que el hombre lo expresa de esa forma y la mujer de otra forma. Sí es más común eso, ver que la víctima es la mujer, pero, por supuesto, también hay hombres, niños, ancianos, los más vulnerables son los niños y los ancianos y las mujeres, pero se da en todo. Casos de acoso, puntualmente llegan, dicen, Virginia, ¿qué hago con esto? ¿Hay una bajada de línea del psicólogo, del profesional? ¿Hay un protocolo que se activa? Sí, básicamente la persona que está en esa situación está en una situación de vulnerabilidad y necesita un acompañamiento, necesita sugerencias, necesita herramientas para transitar y sobre todo el sostén, el acompañamiento, pero darle recursos, mirar a esa persona con fuerzas es lo mejor que podemos hacer. A veces se le victimiza a esa persona y de esa forma no se la está ayudando. Entonces, todos podemos resolver, todos podemos salir adelante. Entonces, básicamente ese es el trabajo, mirar a esa persona con fuerzas, ayudarla a que se fortalezca y darle herramientas, apoyo. Bien. ¿Notás que desde que se comenzó a hablar más del tema, se despertó otro interés social sobre esta cuestión, que estaba adormecido, o es algo que siempre estuvo latente y se expresaba con otra terminología? Sí, yo noto que en realidad esto existió siempre porque es algo muy común, cosa que se ve con bastante frecuencia, pero últimamente es como un tema en auge y a veces observo que por cualquier cosa uno enseguida salta y... Como que está acosando. Sí, 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 sí. Y no siempre es así. Lo que pasa es que, como te decía, eso tiene que ver con un registro interno. Claro. Sí. Sí, sí, sí. O sea... Es muy difícil expresarlo cuando una persona puede sentirse acosada o es acosada, pero dijiste una frase interesante, cuando te violenta, cuando te hace sentir incómoda. Exactamente. Cuando uno tiene esa sensación, uno tiene que hacer algo, pero ese hacer algo no necesariamente tiene... A veces sí, como bien vos decías, hay situaciones graves que no se las puede dejar pasar, como cuando hay violencia física, pero básicamente cuando... Por ahí con situaciones más sutiles, como por ejemplo, puede ser en un ámbito laboral o en, no sé, en el supermercado me puede pasar, pero cuando yo registro que yo no me siento cómoda, yo me cuido, yo me corro, yo lo atiendo a eso. Es interesante esta concepción porque, digo, una broma pesada o una broma de mal gusto, una broma que intenta ser picaresca pero contiene una falta de respeto, es un liso y llano acoso. Sí, tal cual. Tal cual. La persona que te lo realiza puede no tener mala intención, pero si yo no estoy cómoda, yo tengo que poder decirle al otro, mira, no me siento cómoda con esto o poder correrme, como hablábamos antes.